Buenas a todos chicos, soy Javier Ballesteros de Bocarde y bueno, hoy os vamos a presentar la nueva marca de Swim Bites que vamos a distribuir para España y Portugal. Chaval, que picadote, chavales, no el Bitesantis. Se trata de Bitesanity, es una marca de Swim Bites de Estados Unidos, allí la verdad que tiene una presencia brutal, es una de las marcas, si no la que más, una de las marcas de Swim Bites que más se venden en USA, la verdad, tienen muchísimo éxito, sobre todo por su relación que le da precio y bueno, aparte de los tres modelos de Swim Bites que tienen, tienen también una serie de accesorios que vienen muy bien para la pesca con estos grandes señuelos y nada, vamos a proceder a enseñároslos. Aquí tenemos el Explorer Guild, es digamos la novedad que ha sacado Bitesanity recientemente, allí en USA se usa muchísimo, muchísimo los Swim Bites con forma de Gil o Percasol en español, vale, y bueno, es un Swim Bites super, super interesante, que mira, aquí lo vamos a abrir para que lo veáis, vale, vienen todos los Swim Bites de Bitesanity, los dos que os acabamos de enseñar en su cajita, con el Foam y demás, viene ya preparado, todos los Swim Bites vienen con varias colas de repuesto, vale, que es muy importante eso también, pues este es el Guild, vale, son 155 milímetros y 2,5 onzas de peso, vale, este digamos que se puede lanzar ya con prácticamente casi cualquier equipo, una heavy, una extra heavy, vale, y bueno, este Swim Bites está muy, muy, muy pensado y muy cuidado a los detalles, vale, como puede ser, por ejemplo, las poteras giratorias, vale, esto es fundamental, yo creo, sobre todo para la pesca del Black Bus, porque así reducimos el ratio de capturas perdidas al mínimo, vale, luego otro detalle muy a tener en cuenta, es que tiene aquí, vale, en la articulación, unos silenciadores, vale, es como una pegatina así de goma blanda, vale, y esto lo que hace es que al hacer el Glide, el señuelo, no hace ningún tipo de ruido, como el resto de los Swim Bites, cuando hace el Glide y toca, digamos, resina con resina, o plástico con plástico, suelen hacer ruido, este no hace ruido, vale, eso la verdad es que es un detalle que puede marcar mucho la diferencia, y bueno, este sí, la verdad es que tiene un Glide super cerrado, y yo creo que va a ser un bombazo para la pesca del Black Bus, porque va a ser un Swim Bites muy usado para provocar la picada, vale, cuando nosotros veamos que nos sigue un pez detrás del Swim Bites, vamos a poder provocar la picada con los Glides tan cerrados y erráticos que tiene. ¡Ah, chaval, qué picadote! ¡Ah, chaval, qué picadote! ¡Qué picadote! Vamos ya, con el de Viceality, ha funcionado la estrategia de la imitación a Carpin. ¡Boom! ¡Bitesanity! ¿Vale? Y como podéis ver aquí, tenemos la cola Padel, que se puede colocar igual, y tiene un movimiento brutal, o sea, brutal, me parece increíble que sigue haciendo Glide con este tipo de colas Padel. Este Swim Bites concretamente viene incluidas otras dos colas de repuesto y unas pegatinas de tusteno para jugar con la flotabilidad del Swim Bites. Admite dos tipos de movimiento este Swim Bites. El primero es recogida continua, ¿vale? Con una recogida continua lenta, conseguimos una acción del señuelo que ya pesca, ya solo con la recogida continua pesca perfectamente, ¿vale? Y luego, la otra acción de recogida, que a mí personalmente es la que más me gusta y la que más podemos provocar picadas por reacción, es haciendo los Glide, que en este caso serán cortos, ¿vale? Glide cortos con la manivela. Con esto conseguiremos un movimiento del señuelo, el slalom muy, muy cerrado, ¿vale? Entonces, lo que hace este señuelo, al tener esta acción, pesca el mismo sitio, digamos, el strike zone que llaman, mucho rato, ¿vale? Muchísimo tiempo. Pero como el Glide es tan cerrado, prácticamente no avanza. Y eso es lo que al Black Bass le provoca mucho el que pique o que lo emboque. Con la cola Padel conseguimos un movimiento, digamos, un Glide, también el cerrado que tiene de serie, pero con la turbulencia y las vibraciones de la cola Padel. Y en recogida continua, es verdad que el, digamos, el slalom del swimbait no es tan abierto que como sin la cola Padel, ¿vale? Con la cola original. Entonces, si nosotros lanzamos el Glide con la cola Padel y recogemos continuo, tiene un slalom muy, muy, muy cerrado, ¿vale? Digamos, digamos, muy, prácticamente es un bamboleo, ¿vale? El swingbait lo que hace. Me enseña mucho los flancos y va con la cola Padel vibrando. En cambio, sí, lo lanzamos y hacemos un movimiento de golpe de manivela. Seguimos teniendo ese Glide, digamos, cerrado, pero con las vibraciones de la cola Padel, ¿vale? Que igual es súper curioso, súper, súper curioso.